Primero quería daros la enhorabuena, de verdad, sinceramente, quería saber cómo fue cuando os ofrecieron esta propuesta, si lo pensasteis mucho, al ser un caso, pues un historia real, todo lo que iba, fue obviamente un caso mediático, un caso de que hasta ahora se sigue hablando, ¿cómo fue para vosotros primero dar el sí? ¿Lo pensasteis mucho antes de hacerlo? Fue un poco parecido a nuestras personalidades, ¿no? Yo ni lo pensé, yo de disparate no pensé, y te ofrecen una cosa y dicen, pero ¿y la otra quién lo hace? ¿Quién hace el rosario? Y ya prueba, y cuando ya te dan la prueba consigues convencerles y tal, decir, madre mía, ahora me quedan seis capítulos por hacer por delante, si es que realmente yo esto no sé si lo quería. O sea, fue más galopado. Y Tristán, al contrario, se animó después, ¿no? Sí, no, no es que me animase después, es que igual estaba en otra inercia, con otra energía, y de repente bajar o cambiar de revoluciones o ponerme en otra situación, en otro contexto, en otro género y en otra historia, pues me requería un poquito de tiempo, y ese tiempo fue invertido precisamente en entender la historia, no fue que, no, me voy a casa a pensármelo si quiero o no quiero hacerlo, no. Fue un tiempo invertido en, quiero conocer bien la historia, quiero saber cómo es, quiero ver quién está, quién no sé qué, y una vez que te encuentras con eso bien contado y bien asentado y dices, oye, pues esto hay que hacerlo. Tristán, en un post en Instagram decías que el reto de la serie no era solo lo obvio. ¿Qué os habéis llevado como intérpretes de aprendizaje, tanto profesional como personal, tras un proyecto como el caso Asunta? Yo a lo que me refería, sobre todo, es que no se trataba de hacer lo que ya se ha hecho una y mil veces con este caso, y con esta historia, y con esos personajes. No queríamos sumarnos a eso. Yo creo que lo interesante, o sea, para eso no, realmente no lo hacemos. Para hacer, para juzgar y para decir lo que pensamos sobre este caso, pues para eso nos quedamos en casa y lo tuiteamos. Pero si, por lo menos, nos parecía mucho más interesante cuestionar otras cosas y plantearnos otros razonamientos, somos infalibles como Estado de Derecho, como ante situaciones como estas, sabemos comportarnos todos, o sabemos asumir cada uno nuestra responsabilidad, porque creo que todo el mundo tenemos una responsabilidad cuando sucede algo así, y limitarnos a tirar una piedra más en una lapidación colectiva no aportaba nada nuevo. Entonces creo que nos interesaba mucho más el lado menos evidente y probablemente menos fácil o menos amable, que era plantear realmente si las cosas se hacen bien cuando hay que hacerlas bien. a lo que me refiero. Sucede esto, sabemos gestionar esto como sociedad, sabemos, es posible que dos personas entren en una sala de juicios ya condenados antes de sentarse. Hay muchas cosas que tenemos que asumir como sociedad. ¿Qué me llevo yo de esto? Me llevo yo a haber trabajado por fin con una actriz como la Copa Unpino, que tenía muchas ganas de trabajar con ella, y que por fin lo hemos podido hacer en unas condiciones de la hostia, fetén, y además del resto del reparto y del equipo, por supuesto. Pero de repente, pues, haberme quitado la espinita de trabajar con ella. Eso, una espina así de grande. No, y es que hemos hecho Alfonso Basterra y Rosario Porto, pero luego hay un personaje que es la intersección de ellos dos, sus verdades, sus confidencias, sus pactos, lo que llevan a cabo o no, su hija, tienen muchísimas cosas en común, que había que construirlas, y ha sido interesantísimo. Es como un ente, realmente esa intersección que dice Candela, era un ente, y que notábamos nosotros que había como una ligazón ahí, todo el rato, porque la hemos visto y hemos sido testigos de esa ligazón y la hemos transitado también, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como cuando dos personajes tienen una conexión tan fuerte y tan atávica. Candela, nos habéis dicho a Ramón que en principio habló contigo para el personaje de policía y que fuiste tú la que te propusiste para Rosario. Me gustaría saber cómo fue ese momento, si tú dirías que tenías muy claro que querías ser ella, cómo lo gestionaste a nivel personal y cómo... No, 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 yo no tenía claro nada ni nada, aparte yo estaba sin trabajo, yo hubiera hecho lo que él me ofreció a pies juntillas, y yo de hecho fui, me leí lo que me ofreció y fui a hablar de esa policía y me acuerdo que antes de que llegara el productor le pregunté a mi representante ¿y a quién tendrán para Rosario Porto? Y me dijo, tú cállate, tú cállate. Algo también muy propio, cuando me dicen tú cállate a los dos minutos de hablar con el productor, le dije una cosa del guión de la policía que luego se modificó, que me hizo mucha ilusión, porque también le bajaron de edad y tal, que María lo ha hecho espectacular, porque esos personajes sí que están ficcionados, los de alrededor del matrimonio. Y entonces, no, no, yo pregunté cómo, pues, ¿y a quién tienen? Y entonces recuerdo que me dijeron, no, no tenemos a nadie, pero estamos pensando en actrices, yo qué sé, y nombraron a dos actrices que pensé, bueno, pues yo también podría, ¿no? Y digo, bueno, si hacen prueba, y me dijo, y le dije, es que ya vengo un poco vestida de Rosario y tal, y me dijo, ah, como que le había hecho gracia que yo me vendara el pecho y tal y cual, y me dijo, pues te hago la prueba, dice, y aparte te la haré con la caracterizadora, que es la caracterizadora Mara Collazo, que nos ha acompañado en todo el proceso, que es, no sé, o sea, es más del 30%, por lo menos de Rosario, porque esa peluca, esas pelucas, y fue un poco inconsciente. Y luego ya fue, bueno, te hacemos la prueba, también inconsciente, pues me la peleo, me la preparo muy bien, todo lo que yo pueda, tal y cual, y luego ya es, oye, que te lo han dado, y ahí viene el tomate y la hostia, que digo yo, en qué momento, ¿sabes?, me ofrezco yo, o sea, en qué momento, porque ahora, madre mía, la que me queda, y nos dieron ya cuatro capítulos, y dije, hostias, y ahí es cuando haces un poco, ojalá pudiera darle al paratro, ¿sabes?, y quedarme con la policía, pero ya había avanzado la cosa. Y hablando del personaje de la policía, dentro de esta serie, como habéis comentado, estos tres personajes, digamos, Javier Gutiérrez, María del León y Carlos, están aficionados y tienen todos un, digamos, una debilidad dentro de su familia, ¿no?, que les caracteriza. Quería saber cómo fue para vosotros también verles y afrontar un poco conversaciones que tenéis con ellos, cómo... Es muy bonito de esto que dices, discúlpame, cómo se abordan las maternidades, digamos, cómo la aborda, o sea, maternidad, barra paternidad, nosotros, el matrimonio de nosotros, María León con la necesidad de tal, luego Javier con el padre y la hermana, como Carlos Blanco, o sea, todas esas cosas están muy bonitas de él y abuelo, o sea, todo eso es muy bonito para que luego, bueno, por lo que cuenta la narrativa de la serie, ¿no?, eso es interesantísimo. Y yo, por mi parte, decir que tanto María, o sea, arrojarme a esos ojos, yo incluso ahora la miro a veces y me da como cierto sentimiento, y luego Carlos Blanco era un poco el que para mí era un ancla al lugar, a la idiosincrasia del sitio, el gallego fuerte, el que lleva siendo guardia civil ahí, que se lo sabe todo. Y con Carlos salieron cosas preciosísimas, que yo no sé si están o no están, pero en el cementerio hay un momento en el tanatorio que vienen a llevársela a ella presa, y ella piensa que viene a hacerle una visita y le da como a darle el pésame. Y me acuerdo que yo le di las gracias, eso salió ahí, le di las gracias, y Carlos se quedó como, hostia, como... hemos creado cosas muy bonitas ahí, y con un equipazo muy chulo ahí. Y luego, Javi Gutiérrez, yo tenía muchas ganas de encontrármelo, nunca imaginé que me lo iba a encontrar de esta manera en mi carrera, yo pensé que seríamos matrimonio, así en una comedia, ¿sabes? Y cuando lo vi allí, de juez, delante mío y tan duro con Rosario, pues ha sido muy chulo, la verdad, muy chulo trabajar con ellos, muy chulísimo. Es increíble, increíble. ¿Vais a ver la serie cuánto, cómo y de qué manera os miráis cuando veis vuestros trabajos? Yo, sí, claro que la voy a ver. De hecho, yo la he visto, pero la he visto en una especie de premontaje, sin terminar, de postproducción y tal, y sí, sí, claro que la veré, la veré. Pero además es que pasa tanto tiempo, entre que la hacemos y la podemos ver, que antes no me pasaba, pero ahora ya empiezo a disfrutar de mis trabajos. Antes me costaba mucho verme. Y yo, porque tenía muy presente cada momento que había vivido, rodando esto, lo otro y tal. Ahora, sí es verdad que intento olvidarme, una vez que hago las cosas, mirando a olvidar de ellas. Y me pasa últimamente que me sorprendo como espectador, porque, ay, hostia, es verdad, ahora viene esto. Y me sorprende. Entonces me gusta, me gusta que me pille desprevenido. Hay cosas que no puedo olvidar, obviamente. Hay escenas muy potentes, entre Candela y yo, que las tengo ahí y las tengo aquí. Y más allá del montaje que se haya podido hacer, yo sé lo que viví, sabemos lo que vivimos y lo que transitamos juntos. Y, obviamente, está ahí montado, pero lo que hicimos nosotros para estar ahí, pues eso nos lo guardamos para nosotros. Y eso es un tesoro. Claro, y eso lo dice también porque ayer es que se han colgado unos titulares como manipulando una cosa que yo dije, que yo no la he visto de momento, porque el sonido de la serie es espectacular, pero Rubén, tuvimos que montar, doblar una tontería. Y yo, al no acercarme nunca al combo, cuando yo vi esa escena, que son escenas de nosotros dos, una escena muy, muy, muy intensa, la vi y, claro, no tenía nada que ver con lo que yo recordaba. Entonces dije, prefiero no verla porque, exacto, yo ni soy productora ejecutiva ni nada, y ya cuando todo esto acabe ya la veré porque si no a mí me va a dar un algo. Pero un algo con este personaje porque teníamos tantísima información. A mí nunca me había pasado antes, los personajes pues lo montan como lo montan, perfecto. Pero aquí era como que, un poco como que Rosario en mi tesoro, ¿sabes? Un poco como Gollum. Y era, ah, y me asusté y pensé, prefiero no. Pero la veré el 26 con todo el amor, con mi familia, con una cena y con una fiesta que haré yo con mi gente. Otro día la veremos con Tristán. O sea, vamos a hacer muchos visionados, por lo menos del uno y mucha comida. Me ha quedado mucho al play. Mucho al play. Candela, has dicho que Rosario tenemos mucha información, pero en realidad tenemos muy poquitas imágenes. Entonces yo no sé si tú te has, has visionado con mucho detenimiento esas pocas imágenes para contar todos esos movimientos. Porque realmente, joder, están muy bien conseguidos. Y luego, algo que a mí me parece todavía más difícil, que es que estén en la justa medida. Porque incluso podrías haberte pasado y haber caído en una especie de, entiéndeme, una parodia que no ha sido así. Pero mira, también te digo que me ha ayudado muchísimo tener que hacerlo en gallego. Porque yo tenía tanto miedo de mis dos, nuestras dos coach que hemos tenido, Rosario Aicharo y Rosa, que a mí me costó tantísimo tiempo saber decir, Alfonso, que yo había escenas que, por ejemplo, alguien se iba y decía, bueno, adiós, nos vemos mañana. Y Rosario, yo por no decir, adiós, adiós, hasta luego. O sea, por no cagarla, me callaba. O sea, que me han tenido súper atada en corto en eso muy bien. Que no he podido yo distraerme mucho. ¿La actualidad del personaje? No, no, o sea, claro, hemos visto tanto, tanto, tanto. Que aparte, es que tenían una composición física los dos personajes, tanto Alfonso como ella, muy maravilla para dos actores poder, o sea, son personajes donde se puede sacar mucho. Tenían un aspecto muy concreto, o sea, solo esa peluca, los andares de ella como bailarina, que anda como en primera, pasito muy corto, muy chiquitita. Bueno, ha sido interesante todo ese trabajo, y sí, lo hemos hecho. Hemos trabajado mucho sobre los dos personajes. Y en tu casa, tú estás en imagen, cuando te pones ya la bandolera, que ella siempre lleva, también te mete un poco en el personaje, ¿no? Sí, bueno, y esas camisetas. Y esos andares. Y esas camisetas XXL, con esas bermudas y esas crocs. Pillas dos o tres cositas, como esa cosa de hombros y los pies. Y es, sí, es que es, bueno, es difícil. O sea, quiero decir, el miedo era no caer en una caricatura. Pero todo cuenta. Claro, claro, claro. Y hacerlo además en serio, y hacer eso sin reírte del personaje, ni mucho menos. Todo lo contrario, estás comprometido con la forma de andar desde ese personaje, y con la forma de hablar, y de mirar, y hay que tirarse de cabeza. Pero cómo es increíble que un pequeño detalle, lo que nos puede ayudar, en Santiago de Compostera, es un sitio donde llueve mucho. Y esta mujer y este hombre iban siempre en chanclas, ella de dedo, que tú te puedes pegar un resbalón y matarte, y él en crocs siempre. Es que por eso digo que el vestuario, una elección por pequeña que sea, de un zapato concreto, te modifica el caminar, y te modifica tu espalda, y te modifica todo. Yo quería preguntaros, sobre todo también deciros que hay, como ha mencionado Candela, hay escenas muy fuertes entre los dos. También se me ponen los pelos de punta de recordarla solo, y si están las escenas que has comentado antes. ¿Cómo fue para vosotros ya una vez, cuando os veis uno al frente del otro caracterizados, como estas personas reales, como estas personas, hasta cuándo también tenéis, y dejáis después el papel en la ficción, para volver a la realidad? Yo creo, fíjate, que había una fe y una confianza ciega en el otro, en la escucha del otro, pero también en el estar del otro. Hay escenas que yo recuerdo, que podían haber sido a lo mejor, pues yo qué sé, para la madre, vivirlas de una manera, para el padre. Y Tris y yo hemos estado siempre como muy medidos, o sea, muy en el respeto del otro, porque también pensábamos, yo, claro, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo pensaba, Tristán está así, Alfonso lo viviría así, y ella a lo mejor lo vivía de otra manera, ¿no? Pero hemos estado muy pendientes el uno del otro, porque esto es como un duelo, cada uno también tiene que saber cómo lleva el duelo, ¿no? Entonces hemos estado muy responsables con el duelo del otro, pero también muy respetuosos, ¿no? Sí, muy a la escucha. Muchas veces el actuar es, mucho es la escucha del otro y de percibir al otro cómo está y cómo respira. Y es importante para que haya comunicación con el otro, respetar el espacio del otro, de lo que está haciendo el dibujo que está haciendo el otro, cómo puedes jugar o incorporarte a ese dibujo y cómo puedes interactuar con lo que está haciendo tu compañero. Y es algo que estoy diciendo mucho, pero es que lo quiero resaltar, porque me da igual que me detache el de, ay, qué pesada, qué feminista, lo que sea, pero encontrar a compañeros actores heterosexuales que se pongan delante tuyo y que no te vivan como una amenaza de por dónde tú quieras llegar o por tal, es difícil. Y nosotros en eso hemos sido Telma y Luis y el Cañón del Colorado. O sea, sabíamos que nos podíamos tirar que el otro iba a ser nuestro parapente, nuestro lo que sea, pero que ahí no íbamos a caer en saco roto. Y eso lo hemos sentido y eso es así. Ha sido una serie que ha creado mucha expectativa, en un momento también en el que el true crime está super al alta. ¿Cómo habéis vivido la responsabilidad de lo que la gente esperaba, todo lo que se hablaba sobre la serie? Y por otro lado, ¿por qué nos ponen tanto los malos? Entenderme bien, que sé que en la vida no existen malos y buenos, pero hablando de los true crimes, ¿por qué nos dan tanto morbo? Yo lo siento bastante, tengo yo con mi tomatón como para también estar pendiente de la mirada ajena. O sea, yo he hecho lo mejor que he podido y ahora ya lo ajeno que lo vea, porque lo ajeno es que hasta ti misma te ve modificada. Entonces, que lo vean como consideren. Y el morbo, pues porque yo qué sé, porque también el ser humano es una catapulta de echar caca. Y porque en las miserias o en los lados más oscuros, ¿por qué nos fascinan? Porque hay cosas seguramente de nosotros mismos que reconocemos ahí y que nos produce mucho pudor reconocerlas. Entonces, es una licencia, es una carta blanca que nos permite reconocernos y regodearnos en personajes más oscuros. Así lo vivo yo. Creo que ver a un personaje que está haciendo cosas que, obviamente, tú no te puedes permitir hacer, pero de repente hay una fascinación por lo oscuro. No digo por lo malo, pero sí por la parte menos diáfana de nuestras personalidades. Y lo estamos repitiendo mucho, pero el peor acto de una persona no define a una persona. O sea, todos somos muchas más cosas que lo peor que hayamos hecho en nuestra vida. Y todos tenemos mini actos despreciables y repugnantes. Todos. Más o menos pequeños. Entonces, como actrices o como actores, tú eso pequeño lo puedes hacer muy grande y todos seríamos capaces de hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Todos. ¿Has tenido oportunidad de hablar con Alfonso Masterra o te has sentido temprano de hacerlo o te hubiera gustado? No sé qué se te has planteado. Bueno, es que te contesto lo que a otro compañero tuyo, porque es normal la pregunta. Entiendo que es lógica que me lo hagáis. Entonces, pero realmente es que no sé si es realmente importante el que yo haya hablado o dejado de hablar. Creo que en la cocina de un actor, de un artista o de un creador, pues muchas veces tiene que quedarse ahí, en la cocina. Entonces, bueno, hay cosas que prefiero quedarme para mí. Y bueno, para mí lo importante es que era abordar un trabajo desde el rigor y desde el compromiso y desde el respeto, por supuesto. Pero a lo que haya llegado y cómo haya llegado, yo creo que eso ya forma parte de la mitología, que a mí personalmente ahora mismo no me interesa. Pero teniendo en cuenta lo que ha dicho este chico, es que aunque tú hubieras hablado o no, te hubiera modificado o te hubiera él ayudado a hacer, no creo. Bueno, no, no, porque realmente, vamos a ver, en el supuesto caso de que hubiese hablado o haya hablado, a mí no me va a contar algo que no haya dicho en diez años. Y tampoco yo me hubiese interesado en cosas que de lo que pasó o dejó de pasar o no. A mí lo que me interesa realmente como actor es que va a encarnar a un personaje de carne y hueso es cómo se siente un hombre después de dos años sin ver a su otra mitad, porque realmente aquí ese ente que compartían los dos, estuvieron separados durante dos años, cómo se siente cuando la ve por primera vez después de dos años en esa sala de juicio, tan vilipendiados por todos en ese momento, que entran dos personas que ya han sido sentenciados antes de entrar en la sala. Entonces, me interesa ver a esa persona, me interesa saber cómo se siente esa persona y cómo mira a su compañera y por qué su compañera no se gira a mirarlo a él. Eso me interesa mucho. Entonces, el que sean culpables inocentes, eso no me corresponde a mí. No, 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 ya, ya, pero yo te lo digo como, si yo hubiese tenido o si hubiese hablado con Alfonso Basterra, nunca le preguntaría eso. Lo que le hubiese preguntado o lo que le habría preguntado sería, en todo caso, cómo te sentirías en esta situación. Gracias. 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 Gracias.